¡Suscríbete! Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime, dime dónde estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás DJ Deep Blow Dime, dame una llamada amor Dime, dame una llamada amor